bueno mi gente vamos con leandro avance capítulo 9 no antes de eso pues vamos a destacar un poco lo mejor del capítulo de hoy y bueno el reencuentro de erotidad con mauricio no su viejo amor que bueno estos amores que qué bueno pues no se le dieron las cosas pero bueno él llega y de todas maneras aunque él dice que le dijo que amaba a la esposa bueno se nota que no no pudo olvidar a erotidad inolvidable erotidad y bueno ya en otras cosas también pues bueno vamos a ver apellido que bueno molesta a leandro no lo deja tranquilo bueno yo no sé cómo se como lo molestar a una persona discapacitada pero bueno lamentablemente pasa no y en ese tiempo será así y sigue siendo así por otro lado bueno arturo que qué bueno no progresa no le tiene obviamente envidia a aleandro y bueno ya sabemos que era el favorito o es el favorito de onofre por otro lado pues bueno ya vemos en el avance que mandalena pues quiere estar con 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 leandro no pero bueno pues ya es la amenaza parece que mandalendo tiene por eso su guardadito y bueno ya por otro lado también vemos que arturo pues se aleja de la vida del campo o no se aleja del lado de onofre porque quiere progresar se ve un poco amarrado a él no eso fue lo que le dijo ya para hacer el capítulo hoy que quiere darse un nuevo aire que ganar dinero y bueno a ver que le vaya mejor eso ha sido todo amigos no olviden suscribirse dejar su like gracias y nos vemos en la próxima